¿Qué es Traficantes de Sueños? Traficantes de Sueños es un colectivo de intervención política que básicamente utiliza el libro como una herramienta de transformación individual y colectiva y también como una excusa para poder hablar y para poder discutir sobre lo que sucede o lo que se puede proponer en nuestra sociedad. Es un colectivo que nace en el año 96 y que en la actualidad se articula en torno a diferentes ejes. Uno de ellos sería la librería, en formato asociativo, digamos que sería como una protoherramienta de financiación colectiva que hace que las personas que participan se puedan implicar mucho más allá de la relación meramente consumidor. Otra área sería la editorial, dedicada exclusivamente al ensayo en diferentes colecciones y cuya característica también principal es que todos los libros están disponibles para descarga libre a través de nuestra web. También otra de las áreas de trabajo sería la distribuidora que es la que se encarga precisamente de esos materiales tanto los que producimos nosotros como los de editoriales o colectivos afines hacerlos llegar no solo al canal habitual de las librerías sino otros lugares, colectivos, espacios digamos donde no es tan frecuente que se pueda encontrar el libro. Un área de diseño también que sería la que no solo se encarga de la producción de nuestros textos sino también de asesorar y de generar contenidos y proyectos para entidades relacionadas con la economía alternativa y solidaria con las que trabajamos. Y por último tendríamos nociones comunes que sería el área de autoformación de traficantes de sueños a través de diferentes cursos. Nosotros consideramos que estamos en Lavapiés Norte que es un poco como lo ha definido la gente más que en la latina ¿no? Sería como una especie de avanzadilla del propio barrio. Pero bueno, en ese sentido Lavapiés es un barrio que por tradición, historia y por experiencia tiene una densidad cultural apabullante. La manera en que se ha venido articulando que se han ido coordinando diferentes iniciativas ha variado a lo largo del tiempo pero en la actualidad digamos que se conforma una red más o menos informal en la que estamos comunicados decenas de proyectos y que comienzan a realizarse iniciativas conjuntas. En ese aspecto contamos ya no solo con los proyectos o los espacios asociados a cada uno de ellos sino lugares donde se pueden expresar o donde se puede ver físicamente ¿no? Podría ser el campo de la cebada, podría ser tabacalera, podría ser esto no es una plaza ¿no? Lugares donde muchas veces a lo largo del año se puede hacer visible y explicitar todo lo que está sucediendo en este triángulo del barrio de Lavapiés. En ese sentido hace bien poco, apenas una semana, se ha hecho como una primera jornada de reflexión colectiva precisamente sobre las políticas culturales en el barrio ¿no? Un primer momento de conocimiento, ¿no? Cómo funciona, qué mecanismos estaban en marcha, cuáles son los recursos con los que se cuenta para poder de ese modo discutirlo y formular propuestas muy concretas a las áreas responsables ¿no? Ya no solo del distrito sino también de cultura para empezar a intervenir desde ahí ¿no? También es cierto que en ese sentido hay que siempre manejarlo con cierto cuidado, la autonomía es fundamental para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, lo que sí tendría que haber, creo que es por donde se está orientando la cuestión, es que haya una buena interlocución y una facilitación por parte de las administraciones públicas, pero no una intervención. O sea, independientemente del ayuntamiento, la construcción de todas estas iniciativas, ya sean particulares o colectivas, se ha venido desarrollando durante décadas. La cuestión es poder articular, junto con la administración pública, cómo se pueden gestionar esos recursos, cómo se puede, digamos, trabajar en el barrio, cómo se puede hacer uso del espacio público, que por ejemplo ha sido uno de los grandísimos problemas que hemos tenido durante décadas en esta ciudad. O sea, simplemente como un facilitador y como un interlocutor, más que como una cuestión o meramente asistencialista o meramente represiva, digamos, de las expresiones que se vienen dando aquí en el barrio. He de decir una cosa, que es el hecho de que en Lavapiés conviven muchas comunidades, mucha gente de muchos sitios. Entonces es verdad que en cualquier plan de lectura, de plan cultural, sería un elemento a reconocer, que es la diversidad, no solo de procedencias, también hay diferencias de edad, diferencias de género. Es verdad que no hay que identificar o poner una diferencia por encima de otra, pero sin duda puede ser una riqueza enorme el poner en común todas esas experiencias o esas tradiciones literarias o otras tradiciones expresivas que tenemos la suerte de convivir en este barrio. También otro papel de las instituciones públicas como conector y en relación a la memoria como conector entre generaciones, como puede ser un espacio de conector entre gente de distintos sitios o gente con distintas aficiones o inquietudes. Yo creo que dentro las instituciones públicas un problema que han tenido es que han sectorizado, como que los niños están en las escuelas infantiles y los abuelos en los centros de día y los no sé qué, no sé dónde. Entonces, precisamente, las políticas más integrales y políticas más comunitarias serían un buen horizonte. En ese sentido, el tema de la memoria podría ser un eje articulador del encuentro entre generaciones y vinculado a la producción de narrativas y, bueno, en el colegio muchas veces te dicen, entrevista a tu abuelo, ¿no? Pues que no se quedara solo en esa entrevista, sino que pudiera producirse volúmenes, ¿no? de las memorias de los vecinos de ese barrio, que se pudieran dar paseos por el barrio en que los abuelos explican a los más jóvenes como era antes y, digamos, poner en conexión mucho más los distintos grupos de la sociedad, ¿no? ¿no?